¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? Pero pensarán que por tu culpa yo me pido, emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres de andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy tropezando Es que te tomas la suerte o es que me estás llorando y ándale Pero si vieras tengo mi charco y mi heraladera y ándale Pero hasta cuando tengo a mi charco y mi hierba floreando y ándale Me dice que soy un necio porque me ha... Me emborrachando y a pesar de tu desprecio yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borracheras y ándale Pero que bella paso las horas paseando botellas y ándale Tenebrosas En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media en un reloj tal vez harían Los aleteos de un sesón se lesque bajaban A una mujer mi corazón le había ofrecido Duré quererla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en su pecho había escondido El agujón de una serpiente para herirme A una mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste tener un fiel amigo Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo Eras perdonada y alemán no tu castigo No es así Yo no quiero Dios te perdone, lo que hiciste tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufra, pero no por extrañarte Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude a encontrarle un buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve yo la culpa, no debí enamorarme Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar, no sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así Dios bendiga tu camino Mientras tanto que te olvido Te deseo que seas feliz Tengo que olvidar, nunca más iré a buscarte 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 Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así Así Dios bendiga tu camino Mientras tanto que te olvido Te deseo que seas feliz Feliz, feliz, feliz Amigos he copiado Tristitos renglones Con lágrimas y duelo De varios corazones Se encuentran afligidos A veranoche y día Porque les falta en dejar Desagordialidad Que un jardín lucido Pereza se perdió Pues ese prado hermoso Se encuentra desolado Las flores se apasionan No hayan consolación Porque les falta en dejar Y el candor tan hermoso Que el jardín adornaba Le daba malidez Sufren los pajarillos Si te buscan por dos pies Errante el pajarillo Que tanto han delirado Con las dulces arobas Que el viento arrebató Es la flor tan divina Mi muerte está apresada Que encuentra algo marchita Y triste en su corazón Sufriendo aquellas penas Y llorando un cruel dolor Por el campo se encartece Llorando un pajarillo Yo mis palabras mando A tu grata voluntad Diciendo que perdones Este triste corrido Que pone mi sentido Con respeto y afán Adiós mi Teresita Dordelita y Adán Mi vida te hubiera dado Mi vida te hubiera dado De verlo querido así De verlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amoros Que se llenando Que se llenan Y de goces Que entregaricias Muy bien Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender No puedo entender No puedo entender Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Pero yo no sé Amor, si tú la quisiste La debes de perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Amor con amor se paga Al mío le pagaron mal Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Fue un serillazo Que de pronto Se apagó Desde una página más Es inútil que vuelva Lo que fue ya no es Es inútil que quieras Comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que en tu boca No la vuelvo a besar Un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricia Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más Y la historia de siempre De un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricia Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más Y la historia de siempre Y la historia de siempre De un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Con mucho cariño Con mucho cariño Con mucho respeto Dice así Para todos ustedes Malena Voy a olvidarte Aunque me duela Aunque me duela Voy a olvidarte No seré No seré yo Busca un amor Busca un amor Sin carrera Y vive la vida Como tú más quieras No te importa No te importa Si vivo llorando Ni recuerdo Los besos de amor Solo quiero Que vivas feliz Y que goces la vida Aunque lejos de mí Solo quiero Que vivas feliz Y que goces la vida Aunque lejos de mí Libre no soy Para amarte Puedo adorarte Cuando se pueda Busca un amor Sin carrera Y vive la vida Como tú más quieras No te importa Si vivo llorando Ni recuerdo Los besos de amor Solo quiero Que vivas feliz Y que goces la vida Aunque lejos de mí Solo quiero Que vivas feliz Y que goces la vida Aunque lejos de mí Cuando yo muera Como te agradecería Que pusieras En mi tumba Dos botellas De mezcal Porque sé Que de morir Me de una cruda Sabes bien Que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro La botella Y yo te miro Dentro de ella Y me pongo A platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa cierta Te amo Te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos Pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás Que de mis ojos Empiezan a brotar En llanto Porque yo te quiero Tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro La botella Y yo te miro Dentro de ella Y me pongo A platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa cierta Te amo Te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos Pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis locos Empiezan a brotar En llanto Porque yo te quiero Tanto Que no lo puedo evitar Mi vida Me hubiera dado De verlo querido Así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito A ti Los dos Fueramos Dichosos Viviendo Nuestro Querer Pasando siempre Amoros Que se llenan Y de cosas Entre caricias Muy bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas Tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto Se apagó Amor Amor Si tú la quisiste La debes La debes Te perdonar Mejor es que vivas Triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a gustar Amor con amor No se paga Al mío le pagaron mal Regresa tu amor A mi alma No pierdas por Dios La calma Y vuelvas a comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas Tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto Se apagó Un cerillo Vaya Miión también Para los compas Los parientes Vaya Voy a contar un fracaso que no se supo por qué Se mataron los valientes allá en su sucepe José María se dispuso un botín a ir a tu casa Ricardo saca tu treinta porque conmigo te manda ¡Echale, compadre! Ay, dice Ricardo Hernández, José María no hay ventana Y que se saca tu treinta tirándose una risa Ay, dice José María no lo tengas a la broma Debo arrojear municiones como al volar al caloma Sí, 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 sí Las dos sonaron iguales, parece hacerme un cañón Muchos cantos que se han visto, pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo divinado Los que matan a pie palo, nunca gozan garantía No habrá otro Ricardo Hernández, ni otro José María Voz romántica, aquí estamos al tema, esto es con Bertín y Lalo Dice así, Ángel Hechicero ¿Por qué te habrás quedado grabada en mi memoria? Conmigo no tu recuerdo, oh preciosa mujer Ángel de liceo, mírame llorar Porque tus lindos ojos me niegan su mirada No más me acuerdo, pero lloro No más me aguanto Porque si sueño en vano Y mi alma no te olvida Te quiero dormidita Ángel hechicero Ángel de liceo, mírame llorar Ángel de liceo, mírame llorar Ángel de liceo, mírame llorar Para los enamorados Gracias Vamos a continuar con otros temas A ver compadre Mi vida lo hubiera dado Música De verlo querido así Música Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Música Viviendo juntito a ti Música Los dos fuéramos dichosos Música Viviendo nuestro querer Música Música Pasando siempre amorosas Que se llenan y de cosas Entre caricias mi bien Música Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Música Música Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor con cerillazo Que de pronto se apagó Música Música Amor si tu la quisiste Música Música La debes te perdonar Música Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Música Amor con amor se paga Música El mío le pagaron mal Música Música Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Música 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 Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Música Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor con cerillazo Que de pronto se apagó Música Música Para el Ciro Calixto Bienvenidos Música Para Copali En Llega Si lo quiera tomar Alguien negra que quiere tomar Un juguito de piña y papaya Hay muy negra que quiere tomar Un juguito de piña y papaya Si lo quieres se lo he de comprar Un juguito de piña y papaya Si lo quieres se lo he de comprar Un juguito de piña y papaya ¡Ok! Con mi negra me voy a pasar Voy de brazos con ella a la playa Con mi negra me voy a pasar Voy de brazos con ella a la playa Y de ahí nos salimos a tomar Un juguito de pini y papaya Y de ahí nos salimos a tomar Un juguito de pini y papaya ¡Oh! ¡Déjale! ¡Lalijo! ¡Oh! 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 Con el Toto Pali Domingo Valdivia Y con Vallea ¡Ja, ja, ja! Para todos mis amigos Mencionados y por mencionar ¡Oh! Con el Toto Pali En la bandeja de San María Y los seguidores de San Juan En la bandeja de San Juan ¡Oh! Para Sollugueron Para mis amigos de San Juan Gracias Su amigo de la dirección Tony Con mi negra me voy a pasar Con mi negra me voy a pasar Con mi negra me voy a pasar Y de ahí nos salimos a tomar Un juguito de piña y papaya Y de ahí nos salimos a tomar Un juguito de piña y papaya Y de ahí nos salimos a tomar Un juguito de piña y papaya ¡Nos vemos pronto! Mil gracias ¡Muy bien! ¡Gracias! Estamos improvisando Pero estamos contentos Otra tona y otra más Te vas, ángel mío Ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Ya quedado de tu amor Petroba les presentó Desde Acapulco, Guerrero, México Al único dueto Que ha rebasado más allá de nuestras fronteras Me refiero al dueto Vertigo y Lalo En esta patrugadita No le decimos adiós mis amigos Sino que hasta la próxima En el bajo tenemos Y Acapulco, Guerrero, mis amigos Tenemos en la guitarra Acompañamiento Casi el 80% De todos los temas Que ustedes han escuchado Y seguirán escuchando Mis amigos presentes Tenemos en la guitarra Acompañamiento Al señor Bertín Gómez Marcia Su servidor Jesús Romero Vargas En la batería Y en la animación Mis amigos Muchas gracias A todos ustedes Dios los bendiga A todos ustedes Y a nosotros también En nuestro regreso Gracias mis amigos Y a todos los presentes Les deseamos muchas gracias Así Capullito en terraza La peor está en la vida Yo soy yo que te cuida Mi cabellito blanco La virgen milagrosa También está conmigo La aroma deliciosa La cubre con su mano Capullito en terraza Cabello en terraza Yo soy yo que te cuida Mi cabellito blanco La virgen milagrosa También está conmigo La aroma deliciosa La cubre con su mano Cabellito blanco Cabellito cabellito La cubre con su mano Y a tu y yo de rosa blanca Cariñito cariñito Tu jardinero te encanta Yo soy el jardinero que te pasa cuidando Y me la paso alegre de tarde yo te canto Llegué enero y febrero, hoy meses de verano Yo soy el que te riega mi clavelito blanco Yo soy el jardinero que te pasa cuidando Y me la paso alegre de tarde yo te canto Llegué enero y febrero, hoy meses de verano Yo soy el que te riega mi clavelito blanco Clavelito, clavelito Estás tuyo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Señoras, señores Ahí dejamos los temas para ustedes con cariño ¿Se cansaron? Aquí nada se nos olvida mis amigos Se llama el tema convertir a Lamberto Quintero Un día 28 de enero ¿Cómo me lleve esa fecha a donde alerto Quintero Los llegué una camioneta y van con rumbo al talado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Un compañero les dice No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las petrañetas Ya se quita del salado Rugieron 12 de 15 Ahí quedaron tres muertos Enemigos de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señor, eso es cierto Un hombre fuera de serie Adelé y enamorado Platicando con su novia Que él estaba descuidado Cuando dos armas enteras La vida le ha arrebatado Química Santa María Tú vas a ser mi testigo Porque después de estas muertes Vuelven a sonar los tiros Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va, tierra blanca Tú que los viste pasar Recuerda a lesbio a Lamberto Nunca se podré olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Que hace falta en Culiacán Dios te perdone Lo que hiciste Tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufra Pero no por extrañarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude A encontrarle Un buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque me muera por verte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Tengo que olvidar Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Y Y Y Música Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar, yo sé que podré Volver a empezar sin ti Música Tengo que olvidar, no tengo por qué Sufrir y llorar, así Música Dios bendiga tu camino Música Mientras tanto que te olvido Música Te deseo que seas feliz 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 Música Traigo un sentimiento pero muy adentro Música En el mero fondo de mi corazón Música 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 La mujer que quise y me dejó Música 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 Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Música Música Las leyes de la tierra Dictaron mi sentencia Me dieron sin dimensión Me dieron sin dimensión Veinte años de prisión Música Música Yo aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Música Música La mujer que quise y me dejó Por otro Música Música Y es que hizo un paso Si maté a los dos Música Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Música Las leyes de la tierra Dictaron mi sentencia Me dieron sin credencia Veinte años de prisión Música Yo aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Música 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 Voy a cantar un carril Señores perdoneras Música De un caso que ha sucedido De un caso que ha sucedido En pueblo de Huehueta Música Un día domingo temprano Llegó y se puso ansia Música Pero que más se reflejaba De lo que le iba a pasar Música Garro la cayó para arriba Su escopeta por delante Música Música Hay de los tachos criterios Ponga mano comandante Música Entonces contesto Chewe Con una voz regular Música Hombre tacho ¿Qué te pasa? No tenemos que pelear Música Música Echale Tony Magallón Gracias mi gente Buenas tardes Barranquilla Música Para mi compañero Víctor Magallón Esposa que me acompañe Bueno chau Vaya Música Tacho no espera razones Y pronto se le acercó Música Y preparó su escopeta Al momento Al momento Le tiró Música Llegó como era Beliente La llegó El engamó Música Luego que se sintió herido Al momento Contestó Música Llegó ese arranco Corriendo Pero si ya iba Baleado Música De un tiro de dieciséis Que el criterio se le había dado Música Ahí dijeron Los añorbes Se están sabiendo Las cosas Música Vámonos el río Pa' abajo A dejarlo A vista Hermoso Música DJ Abel Lo llevaron Esos hombres Hombres de buen Corazón Música Y lo vieron A dejar A casa De los Magallones Música Dijeron Los Magallones Sin dárselo A comprender Música Buscamos La camioneta Pa' llevarlo A medio Música Le hablaron A Salomón Su servicio Después Música Ya no Aguantó A caminar En San Isidro Murió Música Por eso Digo Señores Esto Téngan Los Presentes Goza Compadre Esos Hombres Se murieron Por causa De la Guardiante Gracias Muy buenas Tavales Pido un aplauso Para mi hijada La niñita La más pequeña De mi compadre Marco Valdivia Reina Yatana Valdivia Morales Un aplauso Por favor Gracias Así Capullito Te rosa Cabello Tan Nacido Yo soy El que te cuida Mi cabellito Blanco Claro Capullito Milagrosa También Estás Por Tío La Aroma Deliciosa La cubre Con Su Mato Capullito Cabello Cabello Nacido Soy El que te cuida Mi cabellito Blanco La Virgen Milagrosa También Está Cudido Aroma Deliciosa La cubre Con Su Mato Cabellito Cabellito La Cuyo De Rosa Blanca Cariñito Cariñero Tu Cariñero Te canta Seguro Que Si Yo soy El Jardinero Que Te pasa Cuidando Y me la paso Alegre De tarde Yo te canto Lleguen Enero Y Febrero Dos meses De verano Yo soy El que Te riega Mi Clavelito Blanco Yo soy El Jardinero Que Se Pasa Cuidando Y me la paso Alegre De tarde Yo te canto Lleguen Enero Y Febrero Dos meses De verano Yo soy El que Te riega Cabelito Blanco Cabelito 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 De rosa Blanca Cariñito Cariñito Tu Jardinero Te canta Señoras Señores Ahí dejamos Los temas Para ustedes Un cariño ¿Se cansaron? Aquí nada se nos olvida Mis amigos Se llama El tema Convertida Lamberto Quintero Un día 28 de enero Como me lleve esa fecha A donde alerto Quintero Los llegue una camioneta Y van con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Un compañero Les dice No sigue una camioneta Lamberto sonriendo Dijo Pa' que son las petrailletas Ya se quita Ya se quita Ya se quita Del salado Rubieron 12 R15 Ahí quedaron Tres muertos Enemigos De Lamberto Quisiera Que fuera Cuento Pero señor Eso es cierto Un hombre fuera de serie Adelante y enamorado Platicando con su novia Él estaba destruidado Cuando Dos armas Estarán La vida le ha arrebatado Química Santa María Tú vas a ser mi testigo Porque después de esas muertes Vuelven a sonar los tiros Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va Tierra blanca Tú que los viste pasar Recuérdales de a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Hay nada más Compracemos a los compitas Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Salame! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.